Mi nombre es David Sánchez y estoy aquí para hablarles un poquito de mi trayectoria en el Drift. Yo empecé a practicar el Drift hace aproximadamente unos 4 años, 4 años y medio, humildemente con mi auto, un Toyota de 86 con el motor 8 válvulas carburado, obviamente bastante difícil, el carro estuvo en construcción prácticamente 3 años y medio o más, mientras hacían varias modificaciones, en mis inicios practicaba bastante lo que era el Gymkana, que me sirvió de buena base para, para pulir técnicas para lo que ahora practico, el Drift. Mi auto es un Toyota Corolla AE86, conocido como Hachiroku, el motor fue adaptado, motor Nissan SR20DT 2000 Turbo, frenos de Mazda RX-7, caja de Nissan Silvia 180SX, suspensión trasera de Silvia S14, frenada trasera de Nissan 300ZX, el chasis duró más de un año en mejoras, en refuerzos, darle mejor rigidez, mejor balance al carro, se le adaptó suspensión independiente trasera, para mejorar los ángulos de entrada, mejorar el balance del carro, suspensión full ajustable, 36 ajustes, coilovers, etc, barras ajustables, tijeretas ajustables, el cuerpo del carro ha sido alivianado, fibra de vidrio, flares en fibra de carbono, se modificó la dirección para que tenga mejor ángulo de ataque, mejor, que cruce más el carro, para que cruce más. Como exponente costarricense del Drift, nos gustaría ver a nuestros hermanos panameños armando carros, mejorando sus autos, para que ojalá en algún futuro puedan venir acá a practicar, nosotros, todos los correos estamos abiertos a ayudarles en lo que sea, si ustedes en algún momento ya tienen autódromo y nos invitan allá a hacer alguna exhibición, con mucho gusto nosotros iríamos.